¿Este es el partido más difícil que se pueda pensar para un equipo como Gimnasia? Yo considero que el equipo de Rive es la selección... Vendría a ser Argentina, porque Sala es chileno, Ayala es paraguayo, pero son todas las selecciones. Una selección sudamericana, entonces, más que eso. Vendría a ser una selección sudamericana. Y una selección que juegan todos juntos, todavía tienen la ventaja sobre cualquier selección. Sí, la ventaja que tienen, pero hay que ir a jugar. Y nosotros no estamos a la altura de ello, pero vamos a ver si podemos hacerle fuerza. Ese ir a jugar, ¿es un dejo de resignación un poco? No, no, no. Ir a jugar es cumplir con el compromiso del partido. ¿Y la posibilidad? Y la posibilidad, sí, o se descuida, nosotros podemos llegar. Pero hay mucha diferencia en el plantel, de plantel a plantel. Hay mucha diferencia. Gimnasia, ¿es un plantel hecho ya o se está haciendo? No, no, son muchos pibes, hay cuatro pibes que tienen... Son jugadores de quinta división, de cuarta, que han entrado a este año. Por la venta de, como es de los mellizos, de estar lesionado Márcico, estar lesionado Ileana. Y esto trae un poquito de complicación. Y River define cualquiera, ¿no? Ahí no se trata de marcar a uno, ¿no? No, seguro, por supuesto. Porque lo que... River, por supuesto, compra bien. Y esto es lo que... El respaldo que tiene el técnico. Porque si yo... Yo quería un jugador este año, pero el club no me lo ha podido traer. Porque teníamos que vender los dos mellizos para poder traer a ese. Entonces, ¿qué negocio era? Ninguno. Y cualquier jugador del banco de suplente de River sería ultra titular en gimnasia, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y eso está diciendo quién tiene que ser el ganador o no? Aquí afuera yo diría que sí, pero dentro de la cancha no.